¡Muy buenas a todos! Aquí Litiford, ponedos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de Crash Bandicoot Insane Trilogy. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a continuar con este cuarto mundo que empezamos... Nos pasamos el tercer mundo en el vídeo anterior, derrotamos a Entropy y ahora vamos al cuarto mundo que es el cuarto mundo de Egipto y hay niveles muy interesantes. Ya aquí empecé a poner la cosa un poquito más difícil tampoco demasiado, pero aquí está el mítico nivel Tom Water que es uno de mis niveles favoritos de este juego. Sí es uno de los más difíciles, pero es uno de mis favoritos. ¡Uh! Empezamos con... doble camino. ¿Por dónde tirar? Izquierda, derecha. Pero antes por aquí tenemos estas cuatro cajitas que yo ya me lo sabía. ¿Habéis visto? Mira. ¿Este perro qué es? Naughty Dog, ¿no? Haciendo referencia a Naughty Dog. Pues podría ser, ¿eh? Podría ser perfectamente. Puede ser que haya mucho easter egg por aquí escondidos. Vale, tenemos dos caminos. Por aquí un camino, por ahí otro. El camino bueno es el de la derecha, creo. Así que vamos a tirar por el de la derecha. Ya tiraremos por el de la izquierda para conseguir una gema que hay por la izquierda. Lo que no sé es si hay cajas por la izquierda o no. ¡Fuera, momia! Mira, cuando eso está afuera, si pasáis, no pasa nada. Lo malo es que os pille cuando está saliendo. Y os pichan en el techo. Mira, neocortes y entropí. No, entropí no. Engine, engine. No entropí, engine. ¡Fuera! Sabía que, digo, como ande, me pilla seguro. Ahora con el... Con el torbellino de la muerte. ¡Uh! No sé cómo no me ha pillado, ¿eh? Adiós. Vamos a esperar a que pasen las nitros. Que revienten las nitros, que diga. Uh, cuidado. Fuera de aquí. Checkpoint. Hay 105 cajas en este nivel, ¿eh? Un montón, ¿eh? Creo que en la rota de la otra... ¡Uh! ¡Que había unas TNTs! Y yo ni me he dado cuenta de que había unas TNTs. Te lo digo de verdad, no me he dado cuenta de que... ¡Ea! ¡Mira! Me han dejado como un papel de fumar. El Crash Tomb Raider, ¿no? Es verdad que hay unas TNTs ahí. Yo no me he fijado que hay unas TNTs. Coge la vida. La manzana me da igual. Mira, mira, no hace falta la gema azul. Entonces ya esto. No podemos cogernos la gema normal. Cajitas. 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 Coge manzanitas Fuera Cristal Y bonus Mierda Para cogerme esta vidita Hay que hacer eso Venga explota Y nos vamos del bonus Una Dos Tres Cuatro Ah da igual Pobrecito mono Ahora hay dos monos Oh si Gemita Bien Perfecto Perfecto Entonces ¿Cuántas gemas hay aquí? En este nivel Necesitamos Hay una de las gemas Necesitamos una gema azul Para ir a otra ruta Y sin embargo Hay otra ruta por otro lado ¿Cuántas gemas hay en este nivel? Eh ¿Cuatro? ¿Cuatro gemas? ¿Tres gemas? No cuatro no ¿Tres gemas? No hay dos gemas Entonces la gema azul ¿Para qué sirve? Y el otro Entonces el otro camino ¿Para qué sirve? A lo mejor no sirve para nada Bueno Ya tenemos la gema Nos faltaría una Pero necesitamos la gema azul Vamos a hacer este Bye bye Blinks O como se pronuncie No tengo ni idea Este nivel me mola Este nivel está guay Invite los controles del vehículo En el menú de opciones Vale 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 Depende A mí me gusta que cuando yo le de hacia arriba El vehículo vaya hacia arriba Cuando le de hacia abajo Dispara los dirigibles Para derribarlos Hola Coco Vale Vamos a cambiar Opciones Invertir Apuntado Control de vehículo Invertir Sí Yo creo que cuando le de hacia arriba Vaya hacia arriba Y cuando le de hacia abajo Vaya hacia abajo Vamos a intentar también cogernos la gema Ya que estamos Ahí está Hay que jugar en todas las cajitas ¿Cuántas cajitas hay? 11 Ahí estuve No me disparéis Me disparan de lado Queda un dirigible Que me revientan Vale Nos cogemos esa cajita de vida Quedan Algunas cajitas Quedan tres, ¿no? No, quedan más Mira, ya hay otra Vamos a ir a por esa Venga, vamos ¡Date prisa! 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 Vale, tenemos el 100% Esto nunca se termina Así que Nunca vaya a terminar de matar A todos los Ahí está Tenemos la gema Y el último dirigible Cristal Y vámonos Muy fácil Este nivel es muy fácil ¡Adiós, Coco! ¿Esto qué se supone que es? ¿La primera guerra mundial? ¿O algo de eso? Podría ser, ¿no? O la segunda No tengo ni idea Cuando salían los dirigibles La verdad es que no sé De historia Sé algo Pero no me tengáis Mucho en cuenta, ¿vale? Cristalito Y gemita Bailecito de Coco No lo hemos visto mucho La verdad Y ahora pues No sé para qué te vas Porque te toca otra vez, Coco Tell no tales Estos niveles Los niveles Motobodea La verdad es que lo Los niveles De moto de agua De moto de agua No me molan mucho No, no, no No me molan mucho Son los que menos me gustan A ver si nos cogemos La gemita Lo sabía Lo he visto venir Vamos De hace leguas Digo Me da con la Con la mina Seguro Veas tú La bombita Digo Me da con la mina Me da con el cañón Vamos Asegurado Que se controla Regular, ¿eh? Otra vez, tío Venga ya Si es que ha venido Por mí Ahora no me voy a parar Bien, hombre Oponencia del auto También dispara ¡Curre! Jóete esa caja Y vámonos ¿He roto las dos? Sí ¿Aquí es para que haya alguna caja? No Me la ha cogido toda, ¿no? Sí Me la ha cogido toda Cuidado con el piratilla este Que está aquí con su ancla No hay manada ahí No No Ahí está Todas las cajitas Ahí, 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 ahí Me pica la nariz Un montón de vida hay ahí, ¿no? Miren cómo se llega Oh, mira Me ha faltado esa ¡Curre! Que te va con el remo Que te hace el golpe de remo No falta ninguna, ¿no? Creo que no Ay, que me pica la nariz Cuidado con la bombita La otra también la he roto, ¿no? Sí Vámonos Ay, que me estoy mareando un poco yo solo, ¿eh? Cuidado con la bombita Y un tiburón por aquí Un tiburón por aquí Cajita Checkpoint Vamos, vamos, Coco Hay que volver atrás Para cogernos Una Que hay aquí Hay una vidita A ver si no las cogemos Para cogerse la vida Hay que impulsar hacia abajo Cuando saltemos Ahí ¿Ves tú? Hay que darle el stick hacia arriba Para Clavarte en el mar Bueno, por aquí Hay más cajas Es verdad Pero parece que por aquí Hay más peligro Cuidado, cuidado, cuidado Mira, esto es algo cerrado Solo me falta una caja ¿Qué es esta? A ver si Bueno, si me dan Tengo el Burdeka Que me protege Bueno, vámonos de aquí ya Que ya están todas las cajas cogidas Llevamos 15 minutos Vamos bien de tiempo El nivel que hemos hecho antes La la caja ha sido bastante corto Fuera, fuera El tío del ancla Que no me enganche No me quedo ahí nada No Oh, que mareo Entra Cuidado, cuidado Con la bombita Cógete el cristal, eh No lo vayas a dejar aquí Ahí está, cristal El pirata ahí remando Otra bombita Checkpoint Ahí no he podido esquivar ya la bomba El tiburón El tío del ancla Otra bomba Ya tenemos todas Ahí está, gemita Y nos vamos Cristal y gemita Perfecto, perfecto, perfecto Cargando la máquina del tiempo Llevamos 17 minutos Hemos hecho 3 niveles Pero vamos a hacer otro más Aunque sea el del futuro ese Que es un poquito más largo Lo vamos a hacer Porque si no 17 minutos No voy a cortar el vídeo aquí ya Vamos a hacer otro Como he hecho un nivel Que ha sido muy corto Vamos a hacer otro Ah, que me tienes en la espalda Coco Vale, ya hemos visto tu baile Vamos a hacer el futuro friendly Friendly No, friendly ¿Qué significa amigable o algo de eso? No tengo ni idea En las rondas de bonificación suelen aparecer pistas Sobre qué poderes usar Sí, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé ¿Qué hora es? La una y media Pues en cuanto grabe esto Me voy para abajo Pap, pap Pap, pap Estos niveles también están guay La verdad es que Los niveles del futuro Son bastante chunguillos ¿Dónde ponen una caja justo al lado de una nitro? Corre Corre Que no te chichas revivo Que todo lo rojo quema en este juego Todo lo rojo quema Pam, pam, pa, dam Pam, pam ¿Así va a ser el futuro nuestro? Esto no se puede girar Hay que saltarles El semáforo Se pone rojo O sea que esto es una calle ¿No? Con la gente no va a poder hacer estos saltos Fuera Ni esos derrapes Ni nada ¡Pum! Adiós Los ascensores sí son más o menos parecidos Aunque sin puerta ni nada Quería darle a doble salto Y no me ha hecho caso No, no pasa nada Vamos al bonus 133 cajas Ahí como llego Siempre este bonus Se me atraganta eso Ese último salto Siempre, 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 siempre Pam, pam, pa, dam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Mira, mira, mira ¿Qué haces, Crash? No, no, no No gasta vida ¿Pero por qué? Vea esto ahora, hombre Ahora tiene que hacer el derrape Uh, que me mato Ahora sí Se está quedando sin batería el móvil Espero que me dé tiempo a pasarme el nivel Antes de que seque sin batería Esto no lo he activado antes Ya Venga, ciérrate Crystal Está Mira, mira Vale, vale El Idrifor, vale Cuidado Con eso, que nos investiga O nos hace algo Ay, me ha faltado una caja ahí, tío Ay, mierda, mierda, mierda Vamos a ver Ahora sí Venga ya, hombre Si no está abierto todavía Venga, hombre Pero, ¿qué haces? Nada, que me quedo atascado aquí Y no hay manera, ¿eh? Y se me va a quedar el móvil sin batería Y verás tú Verás tú qué gracia Voy a tener que enchufar Ahora sí Fuera Menos mal que tenía el burdeca Uh, me faltan cajas Me faltan cajas ¿Dónde están las cajas que faltan? Mmm, lo investigaré A la segunda ronda Bueno, nada más Vamos a dejar el vídeo por aquí Vamos a ver Que se eche el cristalito Y ya dejamos el vídeo Porque ya llevamos 26 minutos Y hoy hemos hecho Bastantes niveles Estamos ya Casi terminando este juego, ¿eh? Este es el episodio número 6 Y ya tenemos el juego casi listo Así que nada Espero que les haya gustado Puedes dejar un like Un comentario Esto se está quedando ya sin batería Eh, espero que tengáis un buen día Y nos vemos en el próximo vídeo